Hola a todos y bienvenido una vez más al canal de Kiosk New. En el episodio de hoy vamos a discutir los posibles outcomes del Fighter Pass para mí, por ejemplo, para mí. Porque yo creo que ya hay muchas cosas o muchas pistas que pueden llevarnos a saber cuáles son los personajes que van a estar en el roster y voy a dejarle las tres distintas listas aquí y pautadas con los detalles. Antes de discutir el roster entero, quiero pasar mi elección en un detalle muy interesante y es que el personaje o los personajes escogidos, si se fijan hasta un cierto punto, ninguno de estos personajes que están en Smash, a excepción de Snake y Ryu, creo esos dos, están en otros juegos crossovers de pelea. No sé si me explico. Por ejemplo, quizás no muchos saben, pero hay un juego super random por ahí que solo está en Japón. Y creo que por eso ya podemos contar a Snake que sale de ese detalle, pero Snake, Bumberman, creo que Yugi Moto, estaban jugables en ese juego. Si yo jugara ese juego, esos serían mis tres mains, totalmente, porque son los que me gustan de los que están ahí. Entonces, técnicamente, Snake ha estado jugable en otro tipo de crossover que no fue Smash. También, como le digo, Ryu está en Marvel vs. Capcom, en el Street Fighter vs. Tekken, esos juegos, pero siempre ha sido así en el caso de él. Lo importante de Ryu es que él realmente marca los juegos de pelea. Street Fighter es el number one en cuanto a eso. Eso era de esperarse en algún momento, que yo siempre lo estuve pidiendo desde Brawl, que Ryu estuviese en Smash. So, esos son independientes. Pero entonces, hay personas que quieren, por ejemplo, a Dante, y Dante técnicamente está en Marvel vs. Capcom. O sea, que aunque no esté en Smash, él está en otro juego crossover. Amaterasu por igual. 2B está en Soul Calibur. De Final Fantasy, tenemos que hemos visto que es increíble cómo pudieron Udo Sakura y Nintendo conseguir a Cloud cuando ellos se han limitado tanto con prestar esos personajes. O sea, ¿por qué Cloud no estaba en PlayStation All-Star? ¿Por qué Cloud no fue el personaje para Soul Calibur, sino Nocturus del último Final Fantasy? ¿Verdad? Hay cosas que se manejan en ese mundo que uno no entiende, ni tiene el control sobre eso. Entonces, esos personajes que ya están en otro tipo de crossover, yo creo que no son el enfoque de Nintendo para Smash. Especialmente también tenemos otro que, por ejemplo, sí, él tiene sentido en Smash porque había muchas, hay muchos juegos de él. Técnicamente todos sus juegos están en Nintendo y de alguna forma terminó siendo un personaje jugable en Marvel vs. Capcom. Un juego que no salió para Nintendo. Y ese es Phoenix Wright. Técnicamente sí, sería cool, pero que entonces ya Phoenix Wright perdiera esa especialidad de ser ese personaje súper icónico en un juego. Porque ya con el moveset que él tiene en Marvel vs. Capcom 3, ¿qué haría Smash? ¿Copiar el moveset de lo que está en Marvel vs. Capcom 3? ¿O inventarse alguna otra cosa? Porque realmente con lo que saltaron en Marvel vs. Capcom 3 tiene súper sentido, súper funny y funcionaba. Yo dije, diga tú, esas son mecánicas que se hubiesen visto trasladadas en Smash perfectamente. Pero entonces ya si se ven en Smash, no impacta. Yo no siento que te irán por Phoenix Wright, por más que la persona lo quiera. Entonces, solo estoy dejando eso en notar que los personajes en esta lista, me fui por ellos por el primero y basándome en esa idea de que, ¿qué personajes de estos no han estado en otro tipo de crossover? Entonces, la primera lista de la que quiero salir es que obviamente a todos siempre les gusta saber cuáles son los que tú quieres y ya para lo que queda de Smash Ultimate, en mi caso, yo me sentiría bastante contento. ¿Qué roster es tu pieza compuesto de estos seis para el final? Obviamente, yo creo que de ARMS, porque ya sabemos que el de ARMS es indefinida cuenta el que va de primero. Yo siento que ese lugar se lo merece Spring Man. No importa que tanto te guste Min Min, no importa que tanto te guste Twintail o cualquier otro personaje de ARMS, Spring Man es el main character de este juego. No importa que haya una Sith Trophy, no importa que haya un traje de Mii, él es el que marca ese juego. Para los Mii, para el combo, tenemos ya traje también de Pugs, de Samus, de otros de los personajes jugables en el juego, como King K. Rool. O sea, técnicamente no importa que haya un traje de Spring Man para el Mii Brawler. Sí hay una situación de que tenemos el Spirit, pero yo siento que eso también puede ser manejable. Yo siento que Spring Man merece ser ese personaje de ARMS. Luego tenemos a Rex y Pyra, porque si viene un personaje que técnicamente iba a estar en el juego si hubiesen sabido de ARMS antes, entonces igual Rex hubiese estado en el juego si hubiesen sabido de Sin of Lake Chronicles 2 antes. Rex y Pyra y Mithra, que sería el combo como yo lo quisiera ver. Rex cambiaría entre Mithra y Pyra. Cada una tiene habilidades especiales que cuando se usan, se agoten y tienen que cargarse. Eso tendrías que estar cambiando obligatoriamente entre las dos para poder usar tus especiales. Y luego sus combos se enfocaran en tratar de conseguir el efecto de Sin of Lake Chronicles cuando se trata de Toppo, I mean de Break, Toppo, Launch y Smash. Eso tiene que verse automáticamente. Eso es como debería de jugar este personaje. Pokémon va, aunque uno no quiera. Siempre hay un nuevo Pokémon y técnicamente Smash Ultimate salió con un Pokémon del Gen en ese momento actual, pero ya tenemos un nuevo Pokémon corriendo y cuando venga la siguiente, realmente se van a volver a brincar una temporada. Y técnicamente no hemos visto, si hemos visto que eso pasara, porque de Pokémon Trainer a Lucario se saltaron, sin contar a Pichu que Pichu técnicamente cuenta para Gen 2, se saltaron Gen 3, porque Lucario es de Gen 4. Tenemos a Lucario y tenemos a Greninja y Incineroar y ellos representan específicas gens de Pokémon y no tenemos uno que represente Sword and Shield. Puede ser que si lo salten, ignoren totalmente Pokémon, pero yo creo que eso es discutible porque Pokémon Sword and Shield realmente va a durar un rato, porque ahora en vez de tener un nuevo Pokémon por ahora, lo que tenemos es una Expansion que va a continuar haciendo que uno juegue Sword and Shield. Entonces yo realmente no tengo un favorito de Sword and Shield, sin contar a Cinderace, porque Cinderace es el que más me gustó, pero técnicamente otro de fuego, aunque él vendría con un Moveser interesante, porque él sería un futbolista, ¿verdad? Con fuego y esas cosas. Rápido. Él sería totalmente diferente de Charizard y totalmente diferente de Incineroar, pero técnicamente sería otro de fuego, entonces le quita el appeal. Entonces la gente está entre Rillabroom, Toxicity, o cualquiera de los dos nuevos que vienen en el Expansion Pass, el Pokémon legendario que va a salir en la película, cualquiera de ellos puede ser. El punto es que viene un Pokémon de Sword and Shield. Y los otros que, obviamente, si tenemos estos personajes, yo quiero ver. Yo no me voy a meter a todos los Assist Trophies que ya están, pero obviamente sigo votando por Paper Mario, porque Paper Mario realmente marca una serie o saga de Mario que no está totalmente bien representada en Smash. Solamente tenemos un escenario y música. Y es muchas veces lo que me hace pensar, por eso no vamos a tener este personaje, porque técnicamente en el juego ya hay mucha música de Paper Mario. Ya tenemos un escenario de Paper Mario. Entonces si meten a Paper Mario, ¿con qué lo van a meter? Nada. Porque ya tenemos la música. Tal vez agreguen dos o tres soundtracks más. Y otro escenario de Paper Mario. Nadie quiere eso. Era el personaje, pero no nos lo dijeron. Entonces, es dudable, pero estoy diciendo que esta primera lista es lo que yo realmente quisiera ver. Isaac de Golden Sun. Realmente Golden Sun para mí se merecía reconocimiento, merece una secuela. Yo soy fan de esa serie. Es una lástima que la serie no empujó, no llegó lejos. No hemos visto nada desde 3DS. En el DS creo que fue la última que salió. Y no va a pasar, ¿verdad? Ya sabemos que Golden Sun murió, pero definitivamente hubieron tres espectaculares entregas. La tercera es discutible. Y solamente tenemos una canción de Golden Sun en el juego. Y no hay ningún escenario. So técnicamente, Isaac hubiese sido tremendamente cool y me encantaría como personaje jugar. Él brindaría muchísimas cosas que los demás para China, como Hero, puede brindar. O sea, él podría usar sus mecánicas de tierra, fuego, agua, viento, que no hemos visto con los demás. Técnicamente, o sea, Robin utiliza fuego, usa viento. Con Hero podemos ver cualquiera de los tres, ¿verdad? No tanto tierra, pero tierra y planta. Esas habilidades estarían ocupadas perfectamente por Isaac, porque él es un adept de tierra, del elemento de Venus en ese juego. So técnicamente se basaría más en eso, pero podrían mezclar su moveset dependiendo el gym que él tenga activo o equipado. Si es uno de Venus, sus especiales van a estar basados en movimientos de tierra. So técnicamente, si él hiciera su Down Smash, subiera a pilares de tierra o quizás te entierre, estilo Game & Watch. Pero si él tiene un Mercury de Gin, sería de agua sus habilidades. So él sacara dos torrentes de agua, pero en vez de enterrarte, te lanzara hacia arriba. Si él tuviese, o tal vez te lanzara hacia los lados, ¿verdad? Si tuviese uno con el Jupiter Gin, él tendría la habilidad de viento. So su Down Smash tendría pilares de tornados y su tornado entonces te lanzara con un efecto de Wind Box, que si él falla, te empuja como quiera por los lados. O sea que él variaría sus especiales dependiendo el gym que él tiene ocupado. Y eso sería totalmente genial, porque tú puedes ir variando en el juego. O yo quiero enterrarlo porque ya ahí tiene un porcentaje alto. O no, yo prefiero tratar de limpiarlo porque él tiene un regreso malo y se lo empujó con viento, se jodió como Luigi, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todas esas cosas pueden pasar con los Smashes o con los especiales. Los especiales, si él tiene un especial donde él lanza un pilar de tierra, subiendo en orden, mientras más lo cargas, entonces él puede hacer un pilar de hielo con el de Mercurio o un pilar de viento, va creciendo viento hacia el frente, o un pilar de fuego que lo que va a hacer en vez de lanzarte lejos, te causaría daño múltiple o continuo, ¿verdad? El de hielo podría congelarte en porcentajes altos. Él tendría mucha variedad. Es un personaje que le podrían sacar mucho provecho. Y finalmente, yo siempre voy a apoyar la idea de que falta Zora en Smashes. Técnicamente. Tenemos Cloud, tenemos Pac-Man, tenemos Mega Man, tenemos muchos personajes que han estado en muchas, muchas secuelas una y otra vez, que tienen muchos juegos y que van a salir saliendo juegos, etcétera. Ha estado en Nintendo, pueden tener el personaje, le pueden buscar la vuelta, que su llave no tenga la cadenita, cadenita de Niki Super, pero podría ser algo como de que, qué extraño, esta llave, en mí esta llave es diferente, pero puedo usarla y que la llave realmente tenga colgando el loguito de Smash, eso sería tremendo y sería cool en el trailer. Aunque tú no puedas agregar sus amiguitos de Disney, hay muchos otros personajes en el juego y su Final Smash puede hacer cualquiera de sus habilidades que no tengan que ver con elementos de Disney y así Disney podría permitir el personaje en el juego, porque Sora realmente pelea monstruos, pierde, muere, etcétera. Esas cosas pasan en Smash y pasan en sus juegos, eso no es como si él está saliendo de un mundo mágico solamente, en su mundo es muy violento también, tiene cosas muy dramáticas y drásticas. Entonces Smash, ser golpeado por otros personajes y explotado por una esquina, no tiene mucho que ver. Disney que deje su estupidez, yo sé que Nintendo realmente lo puede lograr si le da la gana. Tienen el dinero, tienen todos los movimientos, tienen a Sakurai. Eso es totalmente posible. Totalmente posible. Entonces yo siempre voy a opinar que falta ese personaje ahí. Si el rostro termina sin Sora, independientemente de mi lista, no está completo. Smash no está completo, especialmente Ultimate, porque sabemos que si viene una nueva Smash, muchos de los third parties se van a ir. Se van a desaparecer, Snake va a irse, Metal Gear lamentablemente no estará en Smash, probablemente se va a acabar ese tremendo y difícil contrato con Cloud. Van a desaparecer personajes, o este es el único momento, el único chance que tiene Sora de que podamos verlo enfrentándose contra Link, contra Cloud, match-up de todos los de Fire Emblem, inclusive Byleth o Corrin, contra Sora. Es el momento. Yo necesito que Sora pase ahora en Smash Ultimate, porque no vamos a poder ver eso en el futuro. Definitivamente. Pero ya esa era mi lista super yo, lo que yo deseo, lo que no es posible quizás totalmente por el asunto de SysCoffee, la regla de anotraje, regla de contrato, bla, bla, bla. Toda la cosa que hacen que sea imposible, pero ese es mi dream roster. Entonces los dos rosters o rosters que voy a mencionar ahora tienen dos rutas. Es porque cualquiera de estas es muy posible y depende en qué personaje sea el de ARMS. Si el de ARMS es Spring Man, sorprendentemente para Moe, va a tumbar la regla estúpida aquella y vamos a comenzar a ver lo que no era posible. Entonces es muy seguro que Rex va a ser el siguiente o por lo menos está incluido ahí. De por sí Nintendo se está yendo también por el lado de que, digamos, ya complació a lo clásico, pero todavía hay peticiones de personas que a veces se enfoquen en esas peticiones y si ya meten a Spring Man, van a seguir como por ese lado de ruta de peticiones y de conveniencia para las personas, que sería el mundo mágico para muchos. O sería Spring Man, ¿verdad? Rex, de Sinoblade Chronicles 2, de por sí impulsa el movimiento de Sinoblade Chronicles HD y seguro un port. Por ahí tiene que venir el port de Sinoblade Chronicles X. Eso seguro que va. Pokémon va automático. Pokémon va a estar en todas las listas. Olvídense de eso, quieran o no. Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden porque técnicamente es otro representante clásico que no ha recibido amor. Hay muchos juegos de él en Nintendo. Seguro viene otro Ninja Gaiden por ahí porque yo no sé si fue que el Ninja Gaiden 3 no vendió bien, pero Ryu Hayabusa califica totalmente como otro personaje para Smash y que represente juegos que han estado en Nintendo y que realmente personaje, aunque es un ninja, para mí realmente no brindaría nada nuevo, pero yo creo que él va a ser uno de los personajes también llevándonos por el lado de que es muy pedido. luego nos vamos en el que es el representante para completar la, digamos, trilogía o asunto de combate y yo creo que uno de esos dos tiene que estar y es Crash o Spyro. Yo no sé por qué Crash o por qué Spyro no estaban en All Stars. El PlayStation Smash ese no estaba ahí y es tremendo esa situación. So, quizás es que realmente es difícil un contrato o algo con esos personajes para meterlo en esos tipos de juegos. Si es así, entonces es imposible en Smash, pero yo creo que Sakura y Saba es un movimiento y Nintendo también y de verdad donde está Mario, donde está Sonic, donde está Banjo, como que esa era de plataformeo que todos recuerdan, que todos crecieron con Crash y Spyro formaba parte de eso. So, está entre Crash o Spyro, uno de los dos y mencionar que si por un tiempo no estaban esos juegos de Nintendo, ya lo están. Las dos trilogías están en el Switch, el Insane Trilogy de Crash Bandicoot y el Insane Fire o como sea que se llama, el de Spyro, están las dos. Técnicamente, ahí también promueve la venta de esos juegos en el Nintendo Switch. So, le conviene a Nintendo totalmente meter uno de esos dos personas. Yo creo que más Crash y Spyro, pero los dos son icónicos a su manera. Los dos tuvieron la misma, digamos, corrida, porque los dos tuvieron tres juegos que nadie critica mucho y luego tuvieron muchísimos juegos malos. So, yo creo que ellos están parejos en esa situación, pero Crash es el logomarca de Sonny. So, lo grande es que es con esos dos personajes que no han hecho nada nuevo. Nada nuevo. Yo lo quisieron fue remakes y por lo menos Mario lo vemos teniendo nuevos títulos. Bumberman por igual, Mega Man tuvo Mega Man 11. Pero estos dos panas no han visto la luz del sol. Pero tampoco han estado en ningún crossover. así que se merecen un lugar y un espacio y donde mejor que en Smash. Y finalmente, como se está yendo por el lado de complacer a las peticiones del público, yo creo que lamentablemente va a terminar con el Gino ese. Quizás hora, pero Gino más probado. Porque Gino es el personaje que muchas personas quieren por alguna estúpida razón. Solo estuvo en un juego, pero ese juego tiene el chance de resurgir en el Nintendo Super Entertainment, ¿verdad? Eso hace que la gente tenga múltiples razones por querer Smash o comprar Nintendo Online, etc. Si no tienen Smash, van a querer comprar Nintendo Online solamente para revivir el Super Mario RPG. Y quizás después de ahí lo impulsa a jugar con Gino en eso. Y así sucesivamente si tú tienes Smash y no te motivaste a comprar DLC, vas a querer comprar DLC y pagar el Online para poder jugar el Super Mario RPG. So viceversa va a funcionar. Nintendo y Square es porque no quieren el dinero. Es porque no quieren el dinero. Mínimo es eso. Porque Gino le conviene por todos los lados. En ese aspecto funcionaría totalmente. Imagínense aún más si hacen un remake del Super Mario RPG. El mundo se acaba porque es un juego muy bueno. Imagínenselo mejorado. HD y etc. Y que puedan usar a su querido Gino. O sea que técnicamente eso es lo que va a pasar. Pero quizás solo. Ojalá fuese en vez de Gino. Tengan a Gino como un traje. Ahora si el roster se va por el lado de cualquier otro de ARMS que no es Spring Man entonces Nintendo se va a ir más por una ruta que yo creo que le conviene a través de dinero. Esta lista no cambia mucho pero sí el segundo lugar estaría Travis Travis Touchdown de No More Heroes promueve las ventas del siguiente Travis que va a salir del siguiente No More Heroes funcionan nuevas mecánicas todo muy cool ya lo discutimos en quien falta DLC realmente Travis funcionará bastante obviamente el de Pokémon va promover el Expansion Pass promover la venta de Sword and Shield un personaje de Bravely Default un personaje de Bravely Default va a funcionar porque va a salir otro Bravely Default de por si Nintendo le está dando amor a ese RPG entonces porque Codensan se murió pero Bravely Default ya tiene un nuevo juego que viene para el Switch técnicamente un personaje de Bravely Default eso va Crash o Spiral vuelvo con ese mismo detalle yo creo que por lo menos en este rango es que ese personaje tiene que estar yo sé que ellos pueden hacer las movidas y les conviene por el asunto de de mercadeo y de hype esos personajes pueden causar un hype tremendo entonces independientemente van a estar los dos ya sea uno va a ser un personaje jugable y el otro un traje para los MeFighter el punto es que va a pasar y el último yo sigo diciendo que es imposible y que todavía es posible que veamos a Sora incluido en Smash entonces en el caso de que realmente es imposible esta cosa de Square Enix y el asunto con esos dos personajes porque ¿qué son los dos? en este yo estoy diciendo que favorablemente será Sora pero quizás sea Gino solo que es un viceversa en el anterior sería Gino pero quizás Sora en este es totalmente Sora pero quizás Gino pero en el caso de ser Sora es porque de alguna forma quizás consigamos más o los remakes o etcétera de Kingdom Hearts aunque no sea Kingdom Hearts 3 en el Switch como hemos conseguido con los Final Fantasy porque aunque no tengamos el Final Fantasy 7 Super Wow que salió ahora tenemos Final Fantasy 7 en el Switch el original entonces es muy probable que esto pase que tengamos eso de trilogía o el el completo que tiene los 2.8 o los 300 yo no sé qué día todas esas cosas de Kingdom Hearts todos en un paquete coleccionista para el Switch promueve ventas promueve compra promueve todo y promueve hype pero si se están yendo por el asunto de vender yo creo que hay otro título que ellos le iban a dar amor y no le dieron porque era muy fresco en el momento pero recibió mucho hype y yo creo que ese personaje que no sería Sora o Gino porque ese contrato es muy complicado sería el personaje de Astro Chain porque Astro Chain es genial eso es muy bias pero es que que otro título de Nintendo ha salido que sea nuevo que no tenga personajes de las franquicias que ya Nintendo tiene y que seguro va a tener ese esfuerzo Astro Chain ese es el único es el único entonces esas mis predicciones si no ocurre mejor o sea hasta un cierto punto mejor porque yo no estaría muy motivado con alguno de estos personajes pero ciertamente de estos por lo menos de los que se repiten el personaje de ARMS estoy hype como sea aunque de verdad quiero que sea Spring Man yo quiero a Rex en el juego yo soporto Crash o Spyro cualquiera de los dos quiero ver cuál es el Pokémon que van a coger de verdad cuál va a ser Isora de verdad porque si meten allí yo no me voy a decir wow yo no puedo creer que este adefecio de personaje que salió en un solo juego que nunca ha vuelto a salir en su vida que hasta lo quitaron de juegos que ya existen con él que él estaba en el juego y ya no está en el mapa de ese juego es un personaje jugable pero el traje de él no ha vuelto señores el traje de Mii Fighter de Gino es que no ha vuelto por eso es que tengo miedo yo creo que digo oh wow o están guardando el traje para cuando revelen a Sora porque es de Square Enix o es que va a ser un personaje jugable ahí es donde está el detalle de por qué es que Gino es muy probable y tengo miedo de que ese personaje vaya a ser un personaje jugable en Smash pero a él lo han borrado del mapa eso técnicamente incluso porque todavía no ha salido el remake o sabiendo que ese título le gusta a mucha persona porque no está en el Super Nintendo Online ¿verdad? ellos le buscaran la vuelta y se volvieron a usar ese juego para promover el Super Nintendo Online el Switch Membership Online la gente lo va a comprar nada más para jugar ese juego entonces hay demasiadas cosas que apuntan a que si va a estar el personaje pero yo no lo quiero yo no lo quiero porque sentiré que es un desrespeto hacia los personajes que si se lo merecían como Bomberman que tiene muchos juegos que viene uno nuevo que ya tuvo uno nuevo en el Switch Bomberman se lo merece más que Isaac que por lo menos tuvo tres títulos tiene más fans que el Gino yo creo que si nos vamos a los pools aún así Gino no le ganaba a Isaac entonces que él sea el personaje jugable porque a Sakura le gusta también pero nada chicos estos son mis tres bloques de roster que ustedes opinan cuáles creen que van a ser los seis personajes díganme el orden y déjenos en los comentarios estaré muy entretenido de leerlos cuídense mucho Happy Gaming y Happy Smash hasta la próxima